Uno de los misterios más grandes de Kimetsu no Yaiba, si no es que el más grande de todos, es todo lo que concierne a la flor del infierno azul, también conocida como lirio de araña azul, elemento principal de la sustancia que convirtió a Mosanki Botsuji en el primer demonio, el progenitor de todos, hasta donde se maneja en la obra. Aunado a este misterio, encontramos la misteriosa figura de un médico que por alguna razón desconocida, decidió usar esta mítica flor en su medicamento de fase experimental, creando por accidente a estos monstruos nocturnos. Existen muchas hipótesis que tratan de dar algo de luz sobre este misterio de la obra, y en este video haré una serie de especulaciones usando los pocos datos para poder dilucidar quién fue ese médico que creó a los demonios y en qué era lo que estaba pensando en ese momento. ¿Fue un accidente? ¿Fue intencional? ¿Qué era lo que sabía? ¿Cuál es su identidad? Sabemos que Mosanki Botsuji nació como humano durante el periodo Heian de Japón que abarcó entre los años 794 al 1185 después de Cristo. Los sucesos de Kimetsu no Yaiba suceden durante la era Taisho a principios del siglo XX, siendo más precisos de 1912 a 1926. Para esta época se dice que Musan tenía viviendo ya unos mil años, lo que significa que su nacimiento se dio a mediados de la era Heian, es decir, en pleno apogeo de esta misma. Tal vez en algún momento entra el 900 y el 1000 después de Cristo. Este dato puede parecer intrascendente, pero nos puede dar una pista sobre el médico del cual prácticamente no hay ninguna información en el manga, y solo podemos trabajar con lo poco que tenemos. Los primeros tratados que analizan y estudian el nacimiento de la medicina en el antiguo Japón datan de principios del año 700 de nuestra era. Estos documentos son el Kyojiki, que son las crónicas de acontecimientos antiguos, el Nihongi, que son las crónicas del Japón, y el Fudoki, que contiene archivos periódicos de todas las provincias de Japón. En estos tres hay información sobre el origen de la medicina japonesa y de las dos deidades del sintoísmo que se encargaban de esto, Okuninushi y Sukuna Hikona, donde se le atribuye a espíritus malignos el origen de las enfermedades. Sin embargo, en estos documentos se cuenta la gran influencia de la medicina china desde los siglos II y III de nuestra era. Además, entró la influencia budista venida desde la India, y sobre esto, es que el budismo influyó bastante en el arte y el cuidado de los enfermos. Así podemos ver que la medicina japonesa contenía técnicas chinas combinadas a sus creencias sintoístas fusionadas con las budistas. Kimetsu no Yaiba es una obra que combina muchas referencias del sintoísmo y el budismo, como ya lo he expuesto en diversos videos. El lirio de araña rojo o flor del infierno es un claro ejemplo de ello, llamado Higanaba en Japón. Según el budismo japonés, la flor del infierno guía a las almas de los fallecidos a través de un río. Es el río Sansu o río de los muertos, similar al río Estigia de la mitología griega, que separa a los vivos de los muertos. Por ejemplo, cuando Zenitsu casi muere en su batalla contra Kaigaku, mira a su abuelo del otro lado de un río lleno de lirios de araña rojo. Su abuelo, que está en el mundo de los muertos, está del otro lado del río Sansu. Y cuando Zenitsu quiere ir hacia él, las flores del infierno lo detienen. Se cree que el lirio de araña rojo representan todos los recuerdos en vida de una persona, y como la reencarnación es parte de la cosmovisión budista, existe un punto donde las almas al pasar a través del río se preparan para reencarnar. Y aquí es donde entra la otra flor, el lirio de araña azul o flor del infierno azul, que no existe en la vida real y es propia de la obra. Juega como la contraparte de la flor del infierno, y ahora lo que sigue a continuación serán solo una serie de hipótesis personales. Si la flor del infierno guía a los muertos hacia su próxima reencarnación, la flor del infierno azul es lo contrario, debe evitar justamente eso. El guiar las almas a través de la muerte hacia otra vida, lo que pudiera significar que si va en contra de la reencarnación, va en contra de la muerte. La medicina japonesa antigua se basa principalmente en el uso de preparados a partir de plantas, y aquí debemos tomar en cuenta una serie de puntos. Los médicos de esa época, por influencia del sintoísmo, creían que el origen de las enfermedades estaban en maldiciones. La familia Ubuyashiki, que es la familia de Musan, presenta una enfermedad degenerativa que ocasionaba la muerte temprana de los varones. Por tanto, es normal que creyeran que se trataba de una maldición, tal y como lo maneja el manga. Musan al ser varón, iba a morir pronto producto de esta enfermedad degenerativa, que se mantuvo por mil años. Si esta enfermedad prevaleció tanto, significa que la familia Ubuyashiki, por mucho tiempo, fue un clan muy cerrado, y seguramente esta enfermedad fue causada por matrimonios entre familiares. Ahora, respecto a la influencia budista, tenemos a los monjes que aconsejaban a los Ubuyashiki, y quienes les aportaban esposas cuya procedencia es completamente desconocida. Pero que evidentemente no promovía la variedad genética para mitigar la enfermedad. El médico que atendió a Musan creía en la teoría de las maldiciones como causa de las enfermedades, y cuidaba a sus pacientes según esto y las prácticas budistas. Las medicinas de aquella época se basaban en todo tipo de plantas, pero ¿cómo es que decidió probar usando la flor del infierno azul? Mi hipótesis es la siguiente. Ciertamente, Kimetsu no Yaiba es una obra que contiene tanto tintes concretos como mágicos y mitológicos. Por ejemplo, los demonios surgieron a partir de una medicina de fase experimental gracias a un misterioso lirio. Esto nos dice que la causa es biológica, pero la magia está en el poder de la flor del infierno azul. El médico al estar totalmente instruido e influenciado por la religión y la magia que eso implica, optó por usar esta mítica flor. Puede que haya sido aconsejado por los monjes, es decir, si la flor del infierno azul es lo contrario de la flor del infierno que guía a los muertos, tal vez alargue el tiempo de vida de una persona. Es probable que no haya preparado un solo tipo de medicamento usando de base esta flor, sino varios, aprendiendo por medio de prueba y error, combinando lo que sabía sobre Herbolaria y la magia mitológica de sus creencias. Musan moriría y lo que este médico quería era frenar la muerte, pero no obtenía resultados. Creo que en su frustración es posible que aquel médico aumentara enormemente la presencia de esta flor en cada dosis hasta que una logró un efecto más allá de lo deseado. La regeneración celular del paciente debió ser tan acelerada que el metabolismo mutó por completo, volviéndolo ultra acelerado. Y combinado eso a una regeneración celular infrenable, el cuerpo de Musan debió volverse demasiado fuerte y resistente, lo cual provocó a su vez un feroz apetito que la comida común no podía saciar. Necesitaba ingerir más materia que conformaba el cuerpo humano. El efecto secundario de no poder caminar bajo la luz del sol debe tener un origen sintoísta. El lirio de araña rojo es una flor que para crecer necesita ser bañada por los rayos del sol con constancia. Su contraparte, el ficticio lirio de araña azul, según la obra, solo florecía por un par de días porque no podía estar bajo el sol por mucho tiempo. Y si florecía era solo porque al ser una planta necesitaba, aunque fuera un poco, del sol. Mientras una es roja, la otra es azul. Tema que vemos constantemente en la obra, la guerra del sol contra la luna. Según el sintoísmo, Amaterasu, diosa del sol, está peleada con Sukuyomi, dios de la luna, su hermano. Y esa es la razón del por qué estos dos cuerpos celestes salen en distintos momentos. Es la separación del día y la noche. Es muy probable que el lirio de araña azul esté bendecido o tenga alguna relación con el kami de la luna, la deidad que siempre está lejos del sol. Por eso, quienes por sus venas corren sangre donde está el poder de esta flor, no pueden caminar bajo el sol. Y la obra nos da una referencia más sobre esto, cuando Musan decide llamar a sus demonios más poderosos como lunas demoníacas. Mientras los cazadores de demonios usan respiraciones que nacieron a partir de la respiración solar. La batalla del sol contra la luna, del día contra la noche. La explicación del por qué nadie conoce la flor del infierno azul puede deberse a lo que mencioné anteriormente. El médico debió ser aconsejado por monjes, de hecho siempre aconsejaban a la familia Ubuyashiki. Es presumible que fuera un viejo y sabio monje quien le revelara la ubicación de esta mítica flor al médico. Y le sugeriera crear un fármaco a partir de esta. Pues solo quienes tenían amplios conocimientos sobre los kami sabrían algo como esto y traspasar los siglos. Mientras la gente abandonaba cada vez más las creencias y los mitos de su religión, este conocimiento debió ser sepultado. Pero hay más sobre esto. Sería muy irónico que quienes desencadenaron la creación de los demonios fueran monjes. Aquellos que sugerieron a los Ubuyashiki evocarse a destruir a Musan para acabar con su maldición. Haciéndoles creer que era un castigo. Mientras ellos eran los verdaderos culpables. Lo que es más curioso de todo esto es que las esposas que siempre atendían a los líderes de la familia. Eran provistas y proporcionadas por estos monjes en cada generación. Es como si fueran partícipes de algo que ellos mismos ocasionaron. Y eso se llama culpa. Así que si estos monjes conocían la ubicación de esta flor. Debieron morir llevándose a la tumba el secreto del lugar donde esta crecía. Y para la época de Kimetsu no Yaiba no había nadie con vida que supiera sobre esta flor. Pero como ya dije esto es solamente una hipótesis. El médico que atendió a Musan solo tuvo la mala suerte de no conocer ni comprender el poder que escondía esta flor del infierno azul. Y murió antes de ver lo que había creado. Pienso que la creación de Musan es completamente accidental. Y la maldición de los Ubuyashiki tenía un origen genético. Si Kiriyo Ubuyashiki el último de los líderes pudo superar la maldición o más bien esta enfermedad. No creo que haya sido porque los monjes tuvieran razón de que Musan era la causa de esta enfermedad. Porque para empezar Musan desde un inicio cuando era humano ya padecía de un problema muy similar. Creo que el trabajo de la familia por mil años hasta derrotar a los demonios. La hicieron merecedora de librarse de esta enfermedad por obra de la Kami del Sol. Y menciono a Amaterasu porque es la deidad más implicada directamente en la historia. Desconocemos el nombre del médico. Pero seguramente solo fue un hombre que hacía su trabajo tratando de salvar a su paciente. Con esto llegamos al final. Gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal. Los Expreso, los Latte y especialmente los Capuchino. A Ronald Acosta, que curioso nombre. Luis David y Facujuel por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal para apoyar este proyecto. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.